¡Y no se presta cabrón para empezar a pelear! ¡Tenemos el caballo para empezar la batalla! ¡Con que hay guerras de temor! ¡Con que hay guerras de temor! Buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo desde el galerón del barrio del Carmen, un lugar emblemático en San Juan Cacahuatepec, para hablar de la danza de los 12 pares de Francia. La danza tiene su origen en las cruzadas en la época medieval, que abarca aproximadamente los años 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el año de 1453, con la toma de Constantinopla, lo que actualmente es Estambul-Turquía. Para algunos historiadores, cuando Cristóbal Colón llegó a América en el año de 1492, terminan estas hazañas. Se tiene conocimiento de esta danza gracias al arzobispo Turpin, quien fue amigo y contemporáneo de Carlo Magno. Él fue quien escribió la danza en latín, y no fue sino hasta el año de 1521, que un italiano llamado Nicolás Piamonte, tradujo esta danza al castellano. Para hablar sobre esto, hoy tenemos como un invitado especial, al señor Oscar Gerardo García, Santiago García, a quien le damos la más cordial bienvenida. Sí, muy buenas tardes, nos encontramos aquí, haciendo una pequeña reseña, de lo que es la danza de los 12 pares, aquí en Cacahuatepec. Gracias don Oscar, díganos por favor, cuándo y cómo llega la danza de los 12 pares de Francia, a San Juan Cacahuatepec. Se presume que el señor Juan García Castañeda fue el que inició aquí con esa danza, pero inició con la danza de los moros. Posteriormente, la señora María Vázquez de Peña visitaba la ciudad de Ometepec. Y ella fue la que trajo por primera vez la danza a Cacahuatepec. Dirigida por el maestro Manuel García Vargas, era el maestro en aquel entonces de esa danza. Y el señor Juan García, en paz descanse, le gustó la danza. Y fue así como empezaron a trabajar la directora, consiguiéndola, y pues, se dieron a la tarea a conseguir el libreto. Y es así como se empezó la danza en Cacahuatepec. Posteriormente, después de su fallecimiento del señor Juan García, pues queda a su cargo el señor Otón García, después lo sigue el señor Ángel García, Pedro García, todos ellos hermanos. Y pues ahorita en la actualidad, pues, seguimos, seguimos, este, con la tradición de la familia García, sí, recordando los legados que nos dejaron ellos, para seguir, con esta tradición, esta danza aquí en Cacahuatepec. Muy bien, don Oscar, ¿cuántos danzantes componen el cuadro, y quiénes son los personajes principales de esta danza teatro? Los personajes más importantes, pues, aquí tenemos dos de ellos, sí, Carlos Magno, por parte de los, de los, de la religión católica, sí, y el almirante Balán, por parte de la, religión, maometana, sí, adoraban a Mahoma. También, este, pues, dentro de ellos se encuentra, por parte de los cristianos, está, el personaje de Olivero, sí, la, está, este, la Floripe, sus damas, sí, y, este, por parte de, del lado maometano, tenemos a Fiera Brás, hijo del almirante Balán, sí, igual, este, pues, todos los personajes, son, son importantes, todos los, son 28, son 28 elementos, lo que consta de la danza, y dentro de ellos, pues, todos, son principales, porque comandaban en aquel entonces, un ejército, sí, cada un personaje, comandaba su ejército. Muchas gracias. Sabemos que esta danza, es larga, que tiene diferentes episodios, explíquenos, por favor, cómo está estructurada, la danza de los doce pares, y aproximadamente, cuánto tiempo dura. sí, la duración aproximada, de la danza, de los doce pares, es de, 18 horas, a 20 horas, sí, y está estructurada, con sus, con su escenario, que consta de, dos tronos, un puente, y una torre, con su calabozo, que decimos cárcel, es lo que, el escenario, que lleva, nuestro cuadro, de la danza, de los doce pares. Muy bien, este, qué tiempo lleva, la preparación, de la danza, desde los ensayos, la confección, del vestuario, y sobre todo, el costo económico, también, que implica, mostrar esta danza, al pueblo. Vamos a hablar, de la música, el costo de la música, viene ascendiendo, un costo de, 30 mil pesos, un aproximado, sí, consta de, tres ensayos, y el mero día, que ya dijimos, anteriormente, 18 a 20 horas, aproximado, sí, el costo del vestuario, sí, aquí vemos, el vestuario, del almirante, el vestuario, de Carlos Magno, sí, está diseñado, Shakira, lentejuela, y encajes, sí, igual, el costo, aproximado, es de, tres mil pesos, sí, por, por todo, 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 la vestimenta, que lleva. Una parte, importante, también, de la danza, de los doce pares, es la música, la música, tiene zonas, alegres, tiene un zon, específico, para la batalla, también, y para otros episodios, cuéntenos, más, de la música, de los doce pares, qué características, tiene, por qué es tan especial, sí, pues, este, como decíamos, anteriormente, la danza, viene de, Metepel Guerrero, sí, ahí la música, es más lenta, sí, es más, más despacio, sí, más pausado, y aquí nosotros, pues, le damos más alegría, sí, a los zones, a los bailetes, sí, se, se nota la diferencia, es más alegre, bueno, sí. La música, es música de viento, ¿verdad? ¿Qué instrumentos la componen? Claro que sí, es música de viento, tradicional, de por acá a la costa, sí, es música que, pues, se compone de, una orquesta, sí, la orquesta trae su batería, su trompeta, saxofón alto, sí, saxofón tenor, sí, son los instrumentos con los que, se hace la, la música de la danza. Muy bien. Sabemos que la danza de los doce pares de Francia, no solamente se baila en la costa, sino en muchas partes de México. ¿Cuál es la diferencia de la danza de Cacahuatepec, o en qué se diferencia de la danza de Cacahuatepec, en relación a las danzas de los doce pares de Francia, que se bailan en otras partes? He visto videos de otras danzas, que es igual la danza de los doce pares, sí, la diferencia es de que, le damos más alegría, le damos más, un toque más especial a la danza, de los doce pares de aquí de Cacahuatepec, sí, se nota la diferencia, entre una y otra, nosotros aquí usamos el machete de cinta, que tiene un sonido muy especial también, sí, y he notado que en otros lugares usan el machete, pero su sonido es más diferente, más grave. ¿En qué festividades especialmente se baila la danza de los doce pares? ¿O en honor a quién también se realiza esta puesta en escena? La costumbre y tradición que nos han dejado nuestros ancestros, es de que hemos agarrado el doce de diciembre, que es el día de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, igual es lo que se apega, es a lo que se apega pues la danza, ¿no? Así que nos habla de religión, sí, entonces, es el día más especial para nosotros como danzantes, tomamos ese día del doce de diciembre, igual acompañamos a las festividades, como aquí en el barrio del Carmen, se festeja nuestra Madre Santísima del Carmen, igual el patrón San Isidro, y también le damos el apoyo, el acompañamiento a nuestro patrón del pueblo, ¿verdad? Nuestro señor San Juan de aquí de Cacabotete. Por último, don Oscar, díganos usted, ¿cuál es el mensaje de la danza de los doce pares de Francia para quienes nos están viendo en este video? Sí, pues el mensaje aquí de la danza de los doce pares, como les comentaba, sí, que nos habla de religiones, pues, sí, entonces, nos invita a que formamos parte de ella, ¿verdad? Sí, el mensaje de la danza es de que nos habla de religión, sí, y este, pues los invito para que próximamente vamos a tratar de ver si podemos bailar, ¿verdad? Para el próximo doce de diciembre, ya que en esta ocasión, pues, vemos la, la, el tiempo muy corto, y pues, lamentablemente estamos pasando por una situación especial, ¿verdad? Que no se había visto, bueno, no la habíamos visto nosotros jóvenes, sí, pero, pues, vamos a tratar que próximamente nos organicemos y lo vamos a transmitir. Bueno, Oscar, no nos queda más que agradecer a los personajes de Carlos Magno, el almirante Balán, al señor Oscar, por estar con nosotros para hablar de la danza de los doce pares de Francia. Nos despedimos de todos ustedes, esperando que este video sea de su agrado. Muchas gracias. Si así ha ido como usted, aceptes el desafío que nos hace. Oh, mi Dios todopoderoso, suplícate que por tu misericordia y bondad. A continuación, vamos a presentar al profesor Hilario Francisco Baños Peláez, como el almirante Balán, y el ciudadano Pedro Ángel Santiago, como Carlos Magno, quienes van a recitar un fragmento de la danza de los doce pares de Francia. Ya se levantan las olas, levantando ya sus truenos, así como el enemigo que a nuestro lado tenemos. Hoy has de ver mi furor y la fuerza de mi acero, y verás brillar mis armas como astros hay en el cielo. Hoy sabrás del almirante y de su fuerza de honor. En este lugar te espero, oh valiente esperador. A la hora señalada, yo seré tu servidor. En el campo de batalla, he de pelear con rigor. Para que vean mi carácter, como todos lo sabrán. En este lugar te espero, oh almirante Balán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!